¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente desde este C de Televisión UMTV, el Pastor Quillono, para platicar con ustedes del poder de la oración. Desde luego, Dios ha dotado a todos los seres humanos con una medida de fe. Y usamos la fe para todas situaciones. La usamos para depositar dinero en el banco, para confiar en el diagnóstico de un médico. Usamos fe con nuestras amistades. Usamos fe en todas nuestras transacciones y nuestras interacciones como seres humanos. Pero la fe que es poderosa y que está por encima de cualquier situación que pueda quejarnos, es la fe dirigida a Dios. Dios, Él colocó esa fe para que la dirijamos a Él en oración y confiemos en su buena voluntad y también en su poder. Resulta que muchas cosas que podrían suceder, no suceden porque no pedimos y no pedimos porque no pedimos con fe de acuerdo a su voluntad. Esta noche vamos a platicar con una joven estudiante que nos contará las grandes cosas que Dios ha hecho con ella a través del poder de la fe en oración. Es el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a un momento de paz. ¡Gracias! 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 Y es que la fe muchas veces la confundimos con la presunción. La fe es el sometimiento de la voluntad nuestra a la voluntad de Dios con la plena confianza de que Él sabe para nuestro bien qué es lo mejor. Siempre pensando en el bienestar, Él que conoce el fin desde el principio sabrá guiarte, sabrá dirigirte, sabrá animarte en cualquier situación que vivas. Y es que la fe va añadida a la obediencia porque cuando Dios hace milagros, los hace para honrar nuestra fe que obra por el amor y purifica el alma. Esta noche vamos a platicar con una joven estudiante, Blanca Terator. Gracias por compartir con nosotros esos testimonios de fe esta noche. Ok. Cuéntanos algo de ti, Marta. Blanca. De Blanca. Bueno, hay una experiencia que me pasó. Primero en el 2019, fue cuando fui a colportar en Tabasco. Ok. Entonces, fue una experiencia que, como Dios obró de la nada y en un lugar donde no llegaba a personas, ya que como colportores, pues... Uno tiene que trabajar, ¿verdad? Sí. Blanca, cuéntanos, tú eres estudiante de la Universidad de Montemorelos. Sí. ¿Y qué estudias? Comunicación y medios. Voy en el segundo año y, pues, aquí estoy. Perfecto. Entonces, en tus tiempos, digámoslo así, de vacaciones, tú haces una labor de venta de libros a gente que necesita escuchar sobre la salud, sobre buenas noticias que vienen en los evangelios y tú llevas esto, digámoslo, a través de libros y los vendes. Ajá. Entonces, tú ganas algo de esos libros para continuar estudiando, pagando tu colegiatura aquí en la universidad. Entonces, a ti te han pasado algunas cosas interesantísimas donde tú has usado el poder de la fe, pero la fe dirigida a Dios. Dime una cosa, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? La oración ha llegado a ser como una bendición en mi vida, donde como un refugio, más que nada. Y cuando tú colportas, es decir, distribuyes, vendes literatura, tú usas ese refugio, esa herramienta, ese recurso que Dios te dio de la oración de fe. Cuéntanos algo ahora, sí, cuéntanos algo de esa experiencia que tuviste o que has tenido, ¿no? Sí, fue en el 2019, en el verano. Entonces, yo tenía que irme para poder pagar una deuda que tenía la universidad. Entonces, yo le había dicho al señor unos días antes que me dijera pues a dónde quería que yo fuera. Entonces, un viernes se acercó un muchacho a mí y me dijo que si quería ir pues a Tabasco o a Tiapa. Y le dije que estaba bien y ya nos fuimos. O sea, durante el verano, los colportores son enviados a diferentes partes de la República para que trabajen distribuyendo esta literatura. Ajá. Y entonces, esta vez te tocó, ¿dónde me dices? En Tiapa, Tabasco. En Tiapa, Tabasco. Sí, en un pueblito que se llama Juan Aldama. Juan Aldama. Entonces, aquella vez se nos acabó lo que era el material y tuvimos que ir a Pichucalco porque queda cerca. Entonces, fue donde nosotros vimos un centro como de la azufre, que es como de canoa, similar. Entonces, ahí nosotros, yo dije, bueno, pues puedo venir aquí. Entonces, tú trabajaste en un lugar que es un centro de, digamos, rehabilitación naturista, centro de salud naturista, semejante a lo que por acá cerca está en canoas. Entonces, se llama los azufres. Sí. Porque las gentes pueden pensar que hay azufre allí o algo, ¿verdad? No, es. Sí, son aguas termales donde pueden las personas ir a bañarse, desintoxicarse. Entonces, yo agarraba un camión de Tiapa a lo que era allá, Pichucalco, porque se cruzaba en la parte de Tabasco y Chiapas. Y ahí es donde yo, pues, me bajaba y ya me iba, pues, al centro para poder colportar. Pero la primera vez no me fue nada bien. Y si yo tengo que agarrar un día, tiene que ser, pues, solamente un día, porque en la distancia, entonces, me quita mucho tiempo. Y esa vez yo le estaba colportando a las personas y solamente 23 revistas. Y yo dije, no, pues. Con tres revistas no sobrevives. No, y yo dije, ay, no, pero todavía me queda el día, todavía me queda el día. Entonces, le comencé a ofrecer a las personas y resulta que nada. Y sí, la verdad, como, o sea, cuando colportas, sí te llegas como que a decepcionar o a desanimar, porque ya pasó la mañana, ya pasó la mitad de la tarde y aún no hay nada. Entonces, aquella vez, este, pues, las personas me han dicho, no, pues, por el momento no. Yo dije, bueno, está bien. Y había una compañera ahí mismo que yo había conocido y me ayudó. Entonces, sin yo saber, esa persona estaba ya con aquel cliente, ya, este, pues, platicando. Y me dijo, Blanca, ven. Y yo dije, ah, bueno, está bien. No, que mira, que ya le comencé a decir a las personas, tiene a su mamá, tiene a su esposa, dile. Y yo dije, ah, ok, está bien. Y ya fue donde yo le fui diciendo que de los libros, el poder medicinal de los jugos, lo que son el poder medicinal de los alimentos, cada parte que nos ayuda. Y al caso es que, pues, de todo eso que se hizo en compañía de una persona que me ayudó y con la ayuda de Dios, ese día vendí 5 mil pesos en ese día. O sea, tú viste que el esfuerzo que tú hiciste por distribuir, por vender esta literatura, alguien ha dicho que realmente vender libros es lo más difícil que hay en ventas. Sí. Y bueno, pero llevas una literatura preciosa de salud, de salud física, mental y espiritual. Entonces, tú viste cómo Dios te sostuvo y te dijo, hija, aquí estoy. Sí. Y te lo demostró con algo sencillísimo. Te hizo vender, le caíste en gracia a la gente, sintió necesidad de adquirir esas publicaciones y lograste ver, porque así lo estás testificando, que es la mano de Dios quien guió todo esto. Exactamente como habías orado, que Dios te dirigiera. Ahora, ¿no te quedaste en casa durmiendo? No. Tú saliste a trabajar y pensando en que Dios bendeciría tu esfuerzo. Porque la oración va acompañada de una acción de fe. De otra manera, si una persona que ora no avala, no, digamos, endosa su propia oración con la acción fervorosa, quiere decir que realmente no desea que Dios le conteste su oración. Y tú fuiste a trabajar, aún teniendo esa, muchas veces titubeando, ¿verdad? Muchas veces dudando por nuestra debilidad, incapacidad o falta de habilidades. Pero Dios premia ese esfuerzo de fe que hiciste. ¡Qué maravilloso! Cuéntanos algo más de tu... ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. El próximo miércoles voy a cumplir 25. Pues te comes los años, pareces de 17, 18. Sí. Y aún así, digámoslo, en tu tierna juventud, tú vas y haces un esfuerzo. ¿Por qué haces un esfuerzo cuando deberías estar en una institución pública donde no necesitas hacer tantos esfuerzos por estudiar? ¿Por qué? ¿Qué te mueve? Porque yo había estudiado la preparatoria en una escuela no adventista. Entonces, mi anhelo fue querer estudiar en una institución adventista y querer tener una vida diferente, porque mi familia no es de la iglesia. Entonces, yo dije, yo quiero algo diferente, yo quiero algo para Dios. Entonces, dije, yo voy a ir a esa universidad en el 2017 y no tenía dinero. Y yo dije, pues, yo me voy. Señor, si no es contigo, no voy. Así que me fui, me vine sola y, pues, con la ayuda de Dios, pues, aquí estamos. Dios te va supliendo tus necesidades, no te ha dejado en vergüenza, ¿verdad? Porque, así dice la Biblia, que el que confía en el Señor no será avergonzado. Y esa es la palabra empeñada del Todopoderoso, tu papá y también el nuestro, de todos nosotros, y lo hemos aceptado a su Hijo, nuestro corazón, por fe. Así que, Dios, al empeñar su palabra con nosotros, Él nos toma muy en serio y si tú crees a su palabra, a sus promesas, Él cumplirá, mientras tú actúes con esa fe determinada, ¿verdad? Que aprueba de fuego, aprueba de todo, porque me imagino que en el trabajo de la venta de publicaciones, pues, no es fácil, como tú lo acabas de mencionar. Se prueba la fe, tienes que orar mucho. Sí, la verdad, sí, porque después, cuando vino la pandemia, pues, ya no podíamos colportar. Entonces, una experiencia que me pasó fue de que, ¿y ahora cómo le hago? No podía salir, no podía ir a vender libros. Entonces, fue en el 2020, yo estaba haciendo trámites para la visa y todo, y resulta que me cambiaron la cita para septiembre del mismo año. Entonces, yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo aquí? Sí. Entonces, fue donde yo estaba en el transcurso orando, y yo le dije al Señor que quería que me diera algo, y que si Él me lo daba, yo lo iba a cuidar en mis manos. Entonces, agarré como un convenio aquí en la rectoría, y estaba en credenciales en lo que yo estaba orando, y tenía una seguridad de que iba a haber algo para mí. Sí. Entonces, lloraba todos los días en el trabajo, y yo le decía al Señor, dame una oportunidad, dame una oportunidad, y yo la voy a cuidar, yo la voy a cuidar. Entonces, fui a varios lugares, fui al dormitorio, me dijeron que no. O sea, estuviste buscando trabajo en los diferentes departamentos de aquí, de la universidad, para que te dieran esa oportunidad. Sí, y entonces, pues, fui a varios lugares, fui al comedor, fui al dormitorio, nada, fui a rectoría tampoco, y yo le dije al Señor, pues, bueno, ya, pues, tú dirás, porque ya lo intenté, ya lo hice, no puedo regresar a mi casa, porque yo dije que si iba a venir, iba a terminar, y no me iba a ir sin, no sé, sin haber terminado, y es algo que yo decía, no me voy a ir de aquí hasta que yo tenga esto. Entonces, pues, yo seguí orando, después, yo fui, este, era un domingo, era un domingo donde yo me levanté en la mañana, donde iba a ayudar a la profa Cristina, entonces, yo fui a ayudarla esa mañana, y el caso es que, pues, estaban ahí conversando y todo, y yo me acordé, pues, de que había una beca en un lugar donde, pues, no había preguntado. Entonces, después que pasó el tiempo, yo le pregunté a la persona y me dijo que aún estaban en espera, y resulta que yo escuché algo que me hizo como que, como que, no sé, este, sentirme un poco triste, porque creo que había una oportunidad para alguien más, entonces, y yo le dije al señor, yo te había pedido algo, y no entiendo por qué, si yo estoy aquí, no me respondes, y tal vez aquella persona que no está aquí, pues, le has dado algo, y al caso es que yo le dije a la profa que yo iba a ir al dormitorio a cambiarme, porque, pero no, sino que estaba muy triste, y yo quería, pues, o sea, estar sola, y fui al dormitorio, y, pues, fui a mi cuarto, y yo le hablé a la persona y le dije, pues, hermana, aún sigue, este, la oportunidad en pie, y me dijo, ¿sabes qué, hija? No, y la oportunidad no es para ti. Entonces, yo estaba en mi cama, bajé el celular, y me puse a llorar, me puse a llorar, a llorar, a llorar, porque, pues, yo le dije al señor, es algo que yo te había pedido, y por, no, no, no entiendo por qué no, que al caso es que, pues, dejé mi celular, y ya no podía llorar, sino que solamente como que suspiré, y me, o sea, me dormí, me dormí. Sí, entonces, después de que pasó un largo rato, este, yo me levanté, y yo dije, que, yo dije, a ver, Blanca, o sea, el señor te ha dado, has confiado, y, pues, no sé, o sea, creo que fue el Espíritu Santo que me animó, yo dije, no, no voy a llorar, me levanté, y me fui de regreso a la casa de la hermana para comer, ese fue un domingo, y al caso es que pasó el lunes, pasó el lunes, aún seguía yo trabajando, estaba triste, pero tenía la confianza de que había algo para mí, entonces, llegó el martes, ese día, yo no sabía que el señor tenía una respuesta para mí, entonces, yo iba a salir a un lugar a las cuatro de la tarde, cuando me manda el mensaje la preceptora, diciéndome, Blanca, tenemos que hablar después de la vespertina, y yo dije, ay, no, señor, ya, ya me va a decir que vaya a mi casa, ya está bien, y yo andaba buscando hermanas, ¿será que me puede hospedar en su casa y todo? Ya andaba buscando hospedaje. Hospedaje, ajá, cuando no sabía que el señor tenía algo para mí, y el caso es que yo en la vespertina, pues, estaba, decía, ¿qué me va a decir, qué me va a decir? y ya fui con la prece después de que finalizó la vespertina, y me dijo, a ver, hija, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu carrera? Yo dije, bueno, no me está diciendo que me tengo que ir, y yo dije, ah, ok, está bien. Ya fue que estuvimos platicando, y me dijo que había visto algo en mí, que era muy perseverante, que estaba buscando oportunidades, y que había una oportunidad para mí, que era una beca de que trabajas un año, que es el preindustrial, y te pagan los dos completos. Entonces, me dijo que, pues, que era para mí, y esa noche yo lloré porque yo decía, pues, el señor me respondió porque un domingo en la tarde estaba llorando, pasó un día, y me dieron la respuesta el lunes en la noche, y yo no sabía que esa respuesta ya se había tomado antes que yo le dijera al señor. Entonces, pues, lloré antes de tiempo. O sea, me lloraste dos veces. Dos veces. Una porque de tristeza, de dolor, y la otra de alegría, porque Dios había contestado tu oración. Sí. Y esa es la experiencia de alegría porque Dios manifiesta su gracia con nosotros. Sabes, en este grupo tenemos algunas hermanas, amigas, jóvenes y adultos, y inclusive ancianos que oran por las peticiones que nos envían todos nuestros amigos a través de las plataformas del programa Un Momento de Paz. Y nos unimos todos porque oramos por el que hace la oración, por aquella persona por la cual ella pide por orar, y algunas veces hasta una tercera persona más, formando como una especie de canales de bendición. Sí. Oramos por todos los que aparecen en sus peticiones, y también agradecemos y alabamos a Dios por tantas bendiciones que ha dado cuando lo pedimos, cuando le pedimos con fe, conforme a su voluntad. Agradable y perfecta, ¿no es cierto? Sí. Así que en esta noche invitamos a ustedes para que envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, y también sus agradecimientos. Si Dios ha hecho un milagro contigo, si tú consideras que Él merece la gloria y el honor, envíalo para que le demos públicamente honor y gloria a quien merece, que es a Dios. Así que mientras platicamos, ustedes pueden enviar los pedidos de oración al programa, y que nosotros vamos a estar orando por ellos. Blanquita, entonces, tu vida ha sido un constante esfuerzo, porque has hecho un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo de fe, porque tú has confiado en Dios, y Él te ha tomado como padre. Sí. Quizás los miembros de tu familia no crean tanto en ese Dios que tú crees, pero mantente firme en Él, que Él sabe dar buenas cosas a los que le buscan, a los que le buscan de veras. Ahora, eso no es un arte de magia. La oración no es como una bolita de cristal que se le frota o una lámpara que se frota y aparece algo, sino que es una relación de fe con alguien que no vemos, que es Dios. Exactamente. Todos confiamos en algo. Qué mejor que confiar en aquel que creó todo, inclusive nos conoce. Y sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? La verdad que sí, porque en el 2021 pasó algo que a mí sí me afectó muy, muy, muy fuerte. Fue algo familiar, entonces yo estaba en los finales de semestre. Yo tenía mi pasillo como monitora, mi pasillo se enfermó y yo tenía que estar en el hospital toda la tarde. Yo tenía que atender eso. Luego tenía mi carrera y tenía que levantarme a las 3 de la mañana para poder estudiar. Entonces, yo tenía que hacer el esfuerzo de despertarme a las 3 y luego todo el día estar estudiando. Luego venía lo que era la tarde, que tenía que atender eso en mi trabajo. Y luego llegaba la noche también en mi pasillo. Y el caso es que tenía eso y aparte tenía una dificultad con una materia. Entonces, yo decía, no puede ser. Y aparte, me llama mi hermana diciéndome que mi mamá está muy grave, que pues había pasado algo en mi casa y yo no sabía nada. Entonces, no me quería decir, o sea, no me querían decir ellas. Entonces, eso como que, o sea, como que de saber de que mi mamá le dio pues una hemorragia y que estaba en el hospital porque la habían operado. Entonces, yo dije, ouch, porque estoy aquí una con la escuela, una con el trabajo que pues como monitores pues es 24-7. Y luego con mi mamá y luego pues con una batería. Y yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Entonces, no me podía concentrar porque eran en los finales. Y yo le decía al señor, señor, tú sabes que pues pasó esto en el hospital, que estoy aquí atendiendo. Y tenía un examen y yo le digo, señor, yo no estudié. No porque no quería estudiar, sino porque no me dio el tiempo de haber estudiado. Y pues no sé, o sea, ¿qué voy a hacer? Y el caso es que ese martes que tenía yo un examen, resulta que la E42 no sirvió. Y luego dice la maestra, no, que el próximo jueves van a presentar el examen. Y el caso es que transcurrieron los días y esa semana había sido muy difícil para mí. Y pues no había tenido pues la oportunidad de retener todo por lo de mi familia, la escuela. Entonces, resulta que también se volvía a caer el jueves y pasaron el examen hasta el día martes. Entonces, pues eso ya estaba pues resuelto. Los profes me habían dado chance por lo que les había dicho, qué es lo que estaba pasando. Y encima, pues yo no tenía a alguien a quien contarle porque pues, pues cómo le iba a decir a mi mamá si estaba muy mal. Y el caso es que a nosotros nos toca, o con monitores, quedarnos un día en recepción. Y me gusta mucho porque tengo tranquilidad. Y esa tarde yo le había externado al señor en la Ciudad de Jóvenes, en lo que las chicas están allá y yo estoy en el dormitorio, que yo me sentía muy mal. Y estaba llorando, le decía, pues me preocupa esto porque mi mamá, pues mi papá, yo no tengo mi papá, sino que solamente tengo pues a mi mamá. Y yo le decía, pues no estoy lista para si ella se va, no estoy lista para que yo esté sola. He estado aquí, en ese entonces eran tres años. He estado tres años acá, no he tenido la oportunidad de ir a mi casa, de vacaciones. Entonces, ayúdame porque pues yo no soy médico, yo no puedo hacer nada, sino que solamente tú puedes hacerlo. Así que pues ayúdame porque no sé qué hacer. Y me puse a llorar, a llorar, e incluso que mis ojos se pusieron rojos. Y en la parte de acá pues estaba muy mal. Entonces las chicas me decían, Blanca, ¿qué tienes? Y yo, nada, no tengo nada. Y pues de esa vez yo pues le dije realmente que lo que yo sentía, que no podía hacer nada y que me ayudara. Entonces, al caso es que pues pasó el asunto con el pasillo, todo pues se tranquilizó. Las materias pude ya pasarlas, me tranquilicé un poco. Pues con mi mamá me dijeron que ya estaba mejor, que pues que ya iba pues ya mejorando. Entonces yo dije, bueno, ya hay paz en mi corazón. Porque no fue un día que estuve triste, no fue una semana. Fueron casi dos meses donde pues yo tenía pues ese anhelo. Y el caso es que pues que pasó todo, que ya mi mamá estuvo bien, que salió con bien. Incluso había una persona con ella cuidando. Y algo que me dijo mi mamá es que cuando yo fui a mi casa, fue que cuando ella estaba en el hospital, había una persona que había llegado a ella y le dijo que todo iba a estar bien. Entonces, pues mi mamá en su debilidad y todo eso, le dijo pues al señor que le diera pues una oportunidad para poder vivir. Entonces fue algo que muy bonito, muy bonito que algo que a mí me preocupó y que sentí muy cerca de perder a mi mamá. Entonces si no tienes a tu papá, no tienes a tu mamá, entonces es como si no tuvieras pues nada. Y fue algo que sí me pegó, impactó mucho en mi vida y hasta el sol de hoy pues recuerdo eso de aquel año. Y Dios te honró tu fe porque confiaste en Él como tu Padre celestial. Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Contigo estaré en la angustia. No te dejaré ni te desampararé, dice Él. Y Él cumplió su palabra contigo. Probablemente alguno de ustedes también esté pasando momentos difíciles y esté llorando. Qué mejor que orar delante de Dios, ¿verdad? Sí. Y poner todo en sus manos. Sí. Que Él honrará nuestra fe. No porque tengamos algún mérito. Los méritos son los de Jesucristo. Es a través de la sangre de Jesús como nosotros podemos tener acceso hasta el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia en un tiempo difícil. Él es nuestro socorro y nuestro auxilio en las tribulaciones. Sí. La verdad que sí. Y después del final del semestre, era en diciembre y no había una posibilidad de que yo fuera a mi casa. Y yo le dije, sé que no es creo que el tiempo, no sé, de ir a mi casa, pero yo te pido, dame la oportunidad de ir a mi casa porque yo quiero ver a mi mamá y quiero abrazarla. Dame la oportunidad, dame la oportunidad de ir a mi casa. Y el caso es que, pues, encontré el boleto barato, tuve que me llevará y el caso es que todo se acomodó y yo pude estar, ese diciembre que no iba a poder ir a mi casa, pude estar con mi mamá. Y yo le dije al Señor, gracias. Porque de mis compañeras que no pudieron ir, yo tuve la oportunidad y me dijo la preciera, ok, Blanca, ve, vete a tu casa. Y estuve 15 días con mi mamá. Amén. Blanca, Dios honra esa fe. Sí, la verdad. Pero muchas cosas nunca las recibiremos si no las pedimos con fervor. Sí, la verdad. Hay tantas cosas que Dios quiere darnos, pero no las pedimos con ganas, pero de veras con ganas de recibirla. Y Dios lo va a derramar abundantes bendiciones. Él lo ha prometido. Porque así es, es generoso, abundante, bueno, infinitamente bueno, nuestro Padre Celestial. Así que unámonos todos para pedirle que la lluvia del Espíritu Santo sea derramada sobre todos nosotros a fin de que podamos gozarnos y alabarle en medio quizás de una generación perversa y maligna, pero Dios se manifiesta en medio de este mundo por poder y por su gracia. Así que mientras escuchamos esta alabanza, Dios envía tus pedidos de oración al programa. Todos los días oramos por ello. Nos unimos a ti para orar, para agradecer, para bendecir a Dios. Únete a nosotros también. Escuchemos. Con aceite mi lámpara brilla Y su luz me inspira valor Con aceite mi lámpara brilla Brillará hasta que venga el Rey Hoy quiero decirte que en Jesús Puedes encontrar felicidad Busca deleitarte en su amor Y tus peticiones cumplirán Confía en Dios Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables para ti Con su poder Abrió el mar Y mucho más hará por ti Muchas aflicciones llegarán Más a nuestro lado Él estará Dios escudo Dios escudo y fortaleza es Dios escudo y fortaleza es Y angustia nos protegerá Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables para ti Con su poder abrió el mar, y mucho más hará por ti. Con su poder abrió el mar, y mucho más hará por ti. Por eso fijan tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Siempre he dicho que Dios le dio el don de ser pastor, aunque él es ingeniero, y es un buen hombre. ¿Cómo desearía yo que pudiera recuperarse? Y pudiera seguir alabando y dirigiendo esos temas tan interesantes. También tenemos, hoy precisamente, me habló una señora de Chiapas, y me dijo, por favor, oren por mi hijo Humberto. Decidió, decidió entregar su vida a Jesucristo. Hace dos sábados estuvimos en Tuscla Gutiérrez, y allí, en el sermón de culto divino, él decidió entregar su corazón a Cristo Jesús. Pero tuvo un accidente, precisamente tuvo un accidente, y se lastimó la pierna. Vamos a unirnos en oración, para que él se entregue completamente, y pueda Dios manifestar su gracia. Porque de alguna manera se han puesto obstáculos para que él entregue su vida en las aguas bautismales. Tenemos también algunos otros, tú tenías algo ahí escrito. Cuéntanos algo, Blanquita. Ok, bueno, primero que nada, quiero agradecer a Dios por que este año, en agosto, proveyó también para mi matrícula. Porque nosotros, igual, del trabajo que tenemos, no podemos trabajar en otra cosa. Entonces, pues yo le dije al Señor, pues, haz provisto. Y tenía la seguridad de que, como me ayudó, me iba a ayudar. Y lo hizo también. Amén. Así que estás agradecida a Dios. Ajá, y también, y aparte, porque me ha dado la oportunidad de servir ahorita con los aventureritos, que ha provisto todo el uniforme, hasta el día en que de mi trabajo, no cae en esa fecha. Entonces, ha acomodado, pues, las reuniones, y pues también estoy agradecida, porque es un lugar donde me gusta estar, y siento mucha paz. En el servicio a los pequeñitos, enseñándoles. Qué bonito. Sí, por eso. Hay también algunas peticiones. Estamos muy agradecidos porque Julio Vera, que, si acuerdan ustedes, hemos orado por él, porque estaba enfermo de cáncer, está poco a poco recuperándose. Y las pruebas que se han hecho resultan extraordinarias. Esas pruebas, finalmente, vamos a decir aquí en qué pararon para que, en verdad, podamos estar seguros de que ya el cáncer desapareció de él. Es un milagro, prácticamente. Estamos esperando esta confirmación que se está haciendo poco a poco. Y entonces, tenemos también otro más. A ver, tú tienes ahí los nombres de alguien. Se llama Samuel y Andrea Ramírez. Andrea Ramírez. Vamos a estar orando por ellos. Necesitan nuestras oraciones. Marta González, buenas noches. Quiero agradecerles por las oraciones. Y, por favor, oren por mi esposo. Más bien, por favor, de mi esposo, dice. Él ya descansa en el Señor. Marta, si entiendo, entonces, necesitamos orar por consuelo y Dios pueda fortalecerte. Tú estás conforme, dices que descansa en el Señor. Eso quiere decir que aceptó a Cristo y tienes la plena seguridad de que resucitará en el día grande. Y nosotros nos gozamos por ello. También hace dos semanas yo sepulté a mi madre. Y en lugar de ser una lamentación, ese servicio fúnebre fue una celebración. Porque está sellada para la eternidad, por la gracia de Dios. Así también, Marta, estamos contigo. María Ramírez, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Pido oración por la salud espiritual de mis hijos e hijas y familia. Vamos a estar orando, María, por esto. Santiago, agradeciendo a Dios por todo lo bueno que ha hecho en nuestra vida. Amén. Pido porque este año se nos asignó como líderes en nuestra iglesia. Que Dios nos guíe y nos ayude a terminar nuestra misión, a predicar el Evangelio. Sin duda alguna, el poder del Espíritu Santo derramado hará que seamos canales de bendición para proclamar su gloria. María Teresa Hernández, buenas noches. Dios les bendiga. Aprovecho para darles las gracias por sus oraciones por mi hijo, Julio Vera. Dios sobró el milagro. Gloria a Dios, Teresa. Gloria a Dios, María Teresa. Que Dios siga haciendo su obra entre su pueblo. Los que creen. Ricardo HR, buenas noches. Agradezco la vida y por las bendiciones que da mi familia. Pido oración por Neftalí. Es un joven que sufrió una embolia y no se ha podido recuperar. Vamos a estar agradeciendo a Dios por lo que tú dices, por la vida, por las bendiciones que ha recibido tu familia. Y también estaremos orando por Neftalí. Humberto Ramírez, pido por mi familia y por que todo salga bien en el parto de mi hija. Vamos a estar orando, Humberto. Que Dios pueda traer con bien a tu hija. Yolanda Ema Camacho. Orar por mis hijos, nietos y mi bisnieto que están en Perú. Y por mi vida física y espiritual. Gracias que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y esto es para todos ustedes. La bendición que nos está dando Yolanda a través de estos mensajes. Vicky Juárez, les pido que oren por mi cuñada. Ella se llama Ventura Duarte. Va a ser intervenida el 12 de septiembre. Que Dios les bendiga. Estaremos orando, Vicky, por esta oración. Margot, buenas noches. Estoy escuchándolos desde Chile. Un saludo para ti. Margot, quisiera que pudiesen orar por mi salud. Estoy muy delicada. Y sé que la oración tiene poder. La oración de fe tiene poder. También les pido por mis hijos. Para que puedan ir a los pies de Cristo. Estaremos orando por esta petición. Margot, no te vamos a dejar. Leo, pido sus oraciones por nuestros grupos pequeños. Especialmente por uno que hemos tenido muchas visitas. Y el enemigo lo quiere destruir. Grupo Emanuel. Queremos un lugar para seguir reuniéndonos. Vamos a estar orando por esta petición. Sé lo que tú estás diciendo. Conozco eso porque he estado en grupos pequeños. Y he visto la mano de Dios guiándoles. Vamos a orar fervientemente por el grupo Emanuel. Para que Dios manifieste su poder y su gloria. Damaris, Pérez. Por mi sobrina Valeria Pérez. Será operada de su vista. Que nuestro Dios dirija a los médicos. Gracias por sus oraciones. Estos son los pedidos de oración. Sin duda que ustedes tendrán muchísimos más. Vamos a ponerlo en oración. Inclina tu rostro en estos momentos. Allá donde estás. Y vamos a dirigirnos. Por favor, Blanquita. Señor, te damos gracias por esa noche que nos has regalado. Te agradecemos por las bendiciones, por las respuestas a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú puedas suplir, Señor, la respuesta a cada oración de esta noche. Y, Señor, tal vez estemos tristes, estemos angustiados. Pero te queremos pedir, Señor, que puedas dar paz a nuestros corazones. Así como has respondido y lo hemos visto, te pedimos que nos des la seguridad de que podemos confiar en ti. Y que tú eres un Dios grande, poderoso. Que para ti no hay nada imposible. Y si tú mandas, se hace, Padre Santo. Así que, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros. Guarda, Señor, nuestra vida. Guarda nuestros caminos. Y ayúdanos a siempre tener, Señor, esa fe. Y esa seguridad de que hay un Dios que está en el cielo, que está con nosotros. Y que responde y ve cada una de nuestras palabras, Señor. En tus manos, pues, encomendamos nuestras vidas. Bendícenos siempre y ayúdanos a amarte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Blanquita. Tú tienes una promesa para todos nosotros. Cada semana tenemos una promesa que nos fortalece y hacemos propia. ¿Cuál es esa promesa que tienes para todos nosotros? Bueno, hay un versículo que es en Salmos, que es 73, 25 y 26, en los cuales es como un refuerzo para mi vida. Y dice, ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Qué hermosa promesa. Gracias por compartirla. Gracias por tu testimonio. Gracias por tu oración. También estaremos orando por Blanquita, ¿verdad? Todos los días. Estaremos orando durante esta semana por ti también. Porque sé que Dios te está preparando para ser un instrumento cada vez más para su gloria y honor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Recuerden ustedes, todos recibimos fe. Una medida de fe. Pero no importa si tu fe es pequeña o tu fe es grande. Lo importante es en quién has colocado tu fe. Si tú confías en Dios, obedecerás sus mandatos de amor. Y al obedecer sus mandatos de amor, recibirás la promesa que Él te ha dado para ti. Que has cultivado en tu corazón con fe en oración. Dios no te va a dejar ni desamparar. Porque Él lo ha prometido. Yo me despido de ti con la bendición de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.